¿Qué es lo que rescatamos de local? Y han tenido partidos muy buenos. ¿Cuáles son los que recordás de esta temporada? ¿Qué momentos recordás de este año? Sí, la verdad que el primer torneo, como te digo, le hemos ganado a todos, ganándole a cremería de local. Le ganamos a campaña de local, que vale muy fuerte, muy duro. Este segundo torneo perdimos un suplementario contra el campeón que era Sport. Hemos jugado, como te digo, de igual a igual a todos. Después, bueno, se dan algunas circunstancias del juego que hace que gane un equipo por encima del otro. Bien. Bueno, y los que eran chicos ya fueron jugando muchos partidos. Bueno, es tu caso que, bueno, van ganando en madurez también. Sí, la verdad que sí. Este segundo torneo, más estos últimos partidos, como ya sabíamos que no teníamos posibilidad de clasificar, fue bueno poder darle minuto a los chicos más chicos, a los juveniles, para que vayan agarrando roces, ya que el año que viene, si la propuesta sigue en pie y tenemos posibilidad de meter otra buena campaña, podría ser que juguemos un torneo mayor. Hay una base local importante, esa es la verdad. Siempre se necesitan refuerzos que llegan, aportan experiencia, aportan goleo, altura, pero hay una base local y eso es importante, que no todos los equipos, no todas las ciudades lo tienen. Sí, la verdad que sí. Como te digo, la mayoría de los jugadores somos todos chicos del club, que nos formamos acá y siempre no, siempre es bueno también sumar gente con experiencia que ayude a nosotros, los más grandes, sí decir, y a los chicos que están formando de a poco, de primero. ¿La diferencia le han hecho eso? ¿Los equipos que juegan en otro nivel quizás? ¿Esa es la única diferencia que han tenido? Porque se definió por detalles, en definitiva. Sí, la verdad que sí. Con respecto, como te dije, este segundo torneo, los equipos que ya juegan otra competencia ya traen un ritmo distinto, juegan con equipos distintos, casi semiprofesionales y hasta algunos profesionales, y son equipos que juegan tres, dos o tres partidos por semana, y tienen otro entrenamiento, otro roce, y eso hace que se note la diferencia al jugarla local. ¿Y en lo personal, cómo te fuiste sintiendo? La verdad que muy bien, muy cómodo por el rol que tengo en el equipo, por los minutos que me da el entrenador. Yo, como siempre, trato de esforzarme al máximo, también ayudando donde sea, ya sea en defensa, ya sea en ataque, pero la verdad que muy bien. Muy contento y con ganas de seguir mejorando para lo que es el año que viene.